Alejandro Flores Guerrero, un violento sujeto que había sido puesto en libertad condicional tras ser sentenciado por violencia familiar, violación y privación de la libertad. Sin embargo, el hombre no acató las condiciones impuestas por las autoridades y agredió de nuevo a la denunciante. Las autoridades se encuentran a la búsqueda de un violento sujeto, identificado como Osvaldo Alejandro Flores Guerrero, el cual se encontraba bajo libertad condicional, pero no acató las restricciones de protección a la víctima y le propinó una brutal golpiza. El sujeto está acusado de ejercer violencia familiar en contra de sus hijas y pareja, además de violación conyugal y privación ilegal de la libertad, delitos que fueron debidamente comprobados y por los cuales recibió una condena de seis años de prisión. El hombre fue sentenciado el 1 de febrero del año en curso, mediante un proceso abreviado, lo que le dio la oportunidad de recuperar su libertad, comprometiéndose a acatar las condiciones y respetar las medidas de protección a la víctima, así como el pago de reparación del daño y la multa sustantiva. Con la excusa de poder ver a sus hijos, Osvaldo buscó a la víctima, quien accedió a concederle la convivencia al sujeto, pues este juraba haberse reformado y se comportaba de manera respetuosa. Todo cambió el 8 de mayo, cuando bajo amenazas, el hombre logró llevarse a la afectada a su domicilio, donde comenzó a tornarse violento, molesto, porque la mujer lo había denunciado. Utilizando un palo de madera, el sujeto le propinó una brutal golpiza a la víctima, asegurando que era su venganza por ocasionar que acabara fichado, contando con antecedentes penales. No conforme con lo ocurrido, Osvaldo intentó quitarle la vida a la madre de sus hijos, obligándola a consumir gel antibacterial y al ver que no lograba su cometido, utilizó una cegueta con la que amenazaba con cortarle las extremidades. El sujeto mantuvo retenida a la víctima por tres días, hasta que finalmente fue su padre quien acudió a su rescate y logró sacarla del domicilio para llevarle inmediatamente a reportar lo sucedido. Con los hechos antes narrados, Osvaldo perdió el beneficio de condena condicional y una vez capturado, será ingresado al cerezo varonil para que cumpla la pena tras las rejas e iniciará otro proceso judicial por este segundo episodio. Para Telezócalo, Daniel Revilla.